Cierro el correo chiquito, oiga, vámonos Yo le empecé desde abajo, bien firme está mi trabajo, mi historia voy a contar Pa' que sepan de mi vida, a mí me apodan chivita, bien pilas, bien de mirar Con Citlón 510 yo le empezaba, con un radio novedad él estiraba Y de ahí me levanté, yo soy gente del cartel En las papas me miraban, por tal en que mis agallas, policía municipal Con el comandante Niño, Citlón 9, no lo olvido, muchos lo recordarán Después me fui a las filas de vaqueros, de estatal cuidando bien sus terrenos Buena escuela aprendí de él, y me di a reconocer Luego anduve con el piolo, el 21, pa' la raza que tiene clave escorpión Y agradezco la confianza, el respeto y las batallas que conmigo se aventó Ahora soy un elemento preparado, de la persona al que tiene el jefe cabo Yo soy de la principal, y aquí estoy para tirar Poco a poco fui avanzando, en mi jale, soy muy bravo y eso se me ha de notar Saludos van para un mando, para escorpión 24, que la orden siempre está Destejale la verdad, no me arrepiento Soy chivita y no me asusta el gobierno Aquí los voy a topar Con cincuentas y demás Mi familia va primero, saben que mucho los quiero, siempre los voy a cuidar Un abrazo pa' mis padres, ellos saben que erradico y que porto mis armas A mi esposa y a mis hijas las adoro Por ellas doy mi vida, son mi tesoro Y las voy a proteger Eso lo saben muy bien Pa' Lobo 57, el Juanillo está pendiente pa' lo que se presenta Y un amigo muy preciado, para el licenciado Blanco Saludos voy a mandar Para el Nacho que está ya en punto pelota Para el Tartas y pa'l feliz que son compas Al que no vamos a estar Listos para detonar Para el jefe 19 Y todas sus operativas, anillos de seguridad Pa' la personal de cabo Pepito es segundo al mando y ha demostrado lealtad No me olvido de mi primo de los gallos Para el Dani sabe que al millón andamos Y para Pancho Garzal Mi apoyo voy a brindar Con esto ya me retiro Me la rifo en el peligro Esta vida me gusta Soy chivita pa' la raza Bien pilas en caravana Pa' los guachos enfrentar Y saludos para el comandante pequeño Para el chulli y también para los cisneros Ahí nos vemos mi raza Estoy listo pa' accionar